El desabasto de combustible en Jalisco, el delegado estatal Carlos Lomeli aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, está trabajando en un plan para evitar el robo de hidrocarburos, lo que está provocando la reciente falta de recurso. A través de redes sociales, Carlos Lomeli mencionó que el problema del desabasto de gasolina se originó por la modificación al traslado del recurso, con el fin de evitar que el número de robos en tomas clandestinas siga en aumento. Por lo anterior, el delegado estatal de Jalisco reiteró que no deben existir especulaciones sobre la falta de combustible en los estados de la República Mexicana que presentan este problema desde el fin de semana, ya que lo único que provocan es generar pánico entre los ciudadanos. En palabras de Carlos Lomeli, cabe aclarar que no hay escasez ni especulación. Pemex atiende el retraso en la distribución de combustible para normalizar la distribución a la brevedad posible. Asimismo, el delegado invitó a la sociedad a tener confianza en que AMLO regularizará el suministro de gasolina en los próximos días, ya que la acción que está realizando el presidente de México, es, según Carlos Lomeli, para evitar que se siga practicando el famoso huachicoleo. Así lo mencionó el jalisayense, agradecemos su comprensión y apoyo hacia las medidas emprendidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el huachicoleo. Evitemos compras extraordinarias. Por su parte, Petróleos Mexicanos Pemex compartió un comunicado en donde indica que están trabajando para incrementar hasta el 20% la distribución del combustible en los estados afectados, por lo que también exhorta a los ciudadanos a no comprar gasolina en exceso. Esto se aprecia en el comunicado, Pemex está haciendo su mayor esfuerzo para incrementar hasta en un 20% más su distribución en los estados afectados, todo ello mediante autotanques y carrotanques, para cumplir con el Abasto oportuno y suficiente a nuestros distribuidores y consumidores. Finalmente, Pemex aseguró que no existe escasez de producto, ya que las terminales de almacenamiento y despacho cuentan el abasto suficiente para la demanda de la población. Round Pushpin Avanza Fotografía ilustrativa tomada de Flickr arroba doctor. Carlos Lomeli, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!